Hoy va a ser un vídeo cortito, pero vengo a dar mi opinión de forma clara y concisa acerca de lo que sucedió hace unos días en la Copa de España de Powerlifting. Como dije el miércoles, vengo a hablar de Rubén Castro y el nulo que le dieron en sentadilla en el tercer intento. En el segundo consiguió el récord de España absoluto de sentadilla, pero en el tercero quiso superarlo un poco más. En el segundo hizo 300 y en el tercero 305, los cuales no fueron válidos, pero quiero que analicemos ambos levantamientos, empezando con el de 300 kilos. Y bien, estos fueron los 300 kilos y medio para ser exactos, a los cuales pienso que les da bastante buena profundidad y levantamiento que le dan válido. Ahora vamos a ver lo mismo pero con 305. Hace el mismo setup, hace el mismo walkout, le da una profundidad bastante decente, lo vamos a ver tanto de frente como de lado y sin embargo no se lo dieron por bueno. Fue un movimiento nulo. De hecho voy a poner una captura de ambos momentos cuando está abajo para que veamos que no hay diferencia. He analizado bastante la imagen y puede haber un milímetro, la diferencia es mínima. Fijándome en la cabeza, en la pierna, aunque no esté grabado desde el mismo ángulo exacto, se ven casi iguales. Sin embargo, el del disco amarillo, los 305, no fue válido. El mismo se preguntó en Instagram por qué y subió algunas historias bromeando acerca del tema, pero bromeando con algo de enfado, como es normal. Diciendo que esto es nulo en España, pero que en el internacional le han dado válidas sentadillas iguales, ya que las tiene calculadas al milímetro y siempre le salen iguales. Es un tío muy, muy técnico y con muchísimos años de experiencia. Si no me equivoco, va para los 10. Y aquí también, desde su humor, pone que hagamos un juego. ¿Cuál de las tres sentadillas es la nula? Y efectivamente, si no ves los discos, es casi imposible de saber. Ahora, ¿cuál es mi opinión? Primero de todo, a base de comentar bastante powerlifting, de ver muchas competiciones, he llegado a la conclusión primero de que no es algo objetivo. Es muy subjetivo. Cada juez puede pensar una cosa, 10 jueces, 100 jueces pueden ver un mismo levantamiento y la mitad pensar que es válido y la mitad que es nulo. Esto ya es un gran problema del que he hablado muchas veces. También pienso que no se juzga a todo el mundo igual por algún motivo. No voy a entrar en eso. De lo que sí que estoy seguro es de que no se juzga igual en función del peso. Es decir, si es un peso bajo, un peso del montón, pues se puede tener un poco de manga ancha. Quizá no se le dé mucha importancia, pero cuando se trata de un peso ya considerable, incluso de un levantamiento que supondría un récord nacional, o dos en una misma competición, ahí es cuando pienso que sí se ponen más duros, más estrictos, sacan la lupa, prestan más atención al levantamiento y le sacan fallos, o exigen más de lo que exigen a otros levantamientos, que sí dan válidos, lo cual no es justo. Se deberían juzgar en igualdad de condiciones. Y aun en este supuesto, si por ser el récord de España serían un poco más estrictos, tendría sentido que no le hubiesen dado válido ninguno de los dos levantamientos, porque quizá por lo que ya he comentado tendrían que ser más exigentes. Bueno, aunque no estoy de acuerdo, vale. Pero es que en este caso uno ha sido válido y otro no, y podemos apreciar que son totalmente idénticos. Eso es lo que no me encaja. Siempre se ha dicho que el culturismo es un deporte muy subjetivo, pero que el powerlifting es objetivo porque los kilos son los kilos, pero cada juez opina una cosa. Y probablemente si los tres jueces que había en esa competición hubiesen sido otros, el levantamiento habría sido válido. Esto se podría solucionar teniendo más jueces en cada competición, o poniendo una especie de bar como en el fútbol, que permitiría volver a ver el levantamiento ahí mismo y volver a analizarlo por parte de los jueces. Es más, quedaría agravado y si no se está de acuerdo, se podría pedir que se mande ese levantamiento a más jueces de esa asociación, o una especie de grupo tribunal de ellos para que juzguen de verdad si es válido o no, obviamente no con todos los levantamientos porque esto sería un caos, pero sí con los que sean más importantes, por ejemplo, un récord nacional o mundial. ¿Hay IAs que son capaces de detectar con una fiabilidad de un 99,9%? ¿Aviones o soldados enemigos en fotos de satélite cuando ni siquiera el ojo humano los detecta? ¿Hasta la más mínima desviación milimétrica en un plano de un edificio de arquitectura? ¿Me estás diciendo que no se puede implementar una IA para comprobar que una sentadilla de un levantador es válida? Estoy seguro de que sí. O por ejemplo, un medidor o un sensor láser que se utilice para medir la sentadilla, como los que se usan en ingeniería, en construcción, en sistemas de alarmas, etc. Mi opinión es que dependiendo del juez que te juzga, te lo pueden dar válido o nulo, que el powerlifting no es un deporte objetivo como siempre se ha pensado, que esto está mal, esto tendría que cambiar y que los levantamientos que hemos visto son válidos. ¿Cuáles han sido las motivaciones de los jueces? ¿Qué ha sido lo que les ha hecho tomar esa decisión? No quiero ponerme a especular, eso lo dejo para vosotros, pero para mí son válidos. Nada más por hoy se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.